¿Qué pasó, Jenny? ¿Por qué te bajaste así? Se me olvidó la letra, pa' ¿Cómo que se te olvidó la letra, carajo? ¡Me voy a ir al coche! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Pues voy a tener un baby Conoce a la gran señora Estamos en la historia verdadera de la Jenny Rivera Es la mujer fuerte, luchona, pero real Échale, mija Su vida desde el principio ¡Que no voy a volver a cantar jamás! Cuando estaba más chamaca, sí quería ser bien famosa cantante ¿A poco cantas? No, pues, antes sí, un poquito más Su lucha la llevó al éxito Cuando regrese tu papá, ya no puedes estar aquí ¿Para dónde me voy a ir? Con el papá de tu bebé Hasta el nombre lo tienes chulo, ¿eh? Mi hija trata de quitarse la vida ¿Sabes algo? No Yo no te di ninguna flora Se quería morir Con tal de no seguir a la de ese hombre ¿Quién te dio las flores? ¡Vamos! Su destino ya estaba escrito Bienvenida a tu casa, mi reina Descubre lo que no sabes de ella Llamaron de Balboa Records Quiero firmar un disco contigo Oh, my God Oh, my God La historia jamás contada Acabas de llenar los table centers De la diva de la banda Por mi playa larga que me vio nacer Y por México que llevo en el corazón ¡Salud! ¡Jerry! 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 Eres inquebrantable, hija Con ustedes, la gran señora, la número uno, Jenny! ¡Jerry! ¡Jerry! Mariposa de Barrio Mariposa de Barrio Estreno martes 27, 8-7 Centro por Telemundo Mariposa de Barrio